¡Ahhh! ¡Andele cabrón! ¡Andele güey! ¡Eran tan pedos, era! ¡Andele chico! ¡LUPE! ¡LUPE! ¿Esta señora puede vivir aquí? ¡Horrible! ¡LUPE! ¡LUPE! Sí, para que no diga que... ¡Ontas! ¡Eh! ¿Por dónde? ¿Ontas? ¡En la sala! ¿Por dónde? Por el pasillo, dice. Es que así dice ella. Así dice ella, viejo, te digo. ¡Ah, ya la vi era, viejo! ¡Vamos a pasar, Lupe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya qué! ¡Ya voy, hombre! ¡Te traje una sorpresa! ¿Eh? ¿Cuáles billetes? ¿Tú nada más piensas en billetes, Lupe? ¡Eh! ¡Oh, pues yo no tengo la culpa! Lo que te digo yo, ¿qué? ¿Quieres puro dinero? ¡Eh! Es que te traigo una sorpresa, Lupe? Lo que pasa es que vine la vez pasada y te pusiste... ¿Ya ves cómo te pusiste, Lupe? ¡Eh! ¡Pues cómo te pusiste! ¡Pues cómo te pusiste! ¡Pues cómo te pusiste! ¿Todas loca? ¿Por qué me hubo? ¡Pues cómo te pusiste! ¡Toda loca te pusiste! ¡Ah! ¿Yo por qué te voy a poner de malas? ¡Primero me atropello! ¡Me dijeron a la chinga! ¡Ah! ¿Pues te querías llevar mi dinero, Lupe? ¡No, mamá! ¡Mi dinero! ¿Cuál tu dinero? No, no, no Ah, ¿y ahora por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué me vas a demandar? A ver, sorpresa, te traigo yo Aquí te traigo un abogado Aquí estoy Eh, a ver, a ver Eh, 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 nos vamos hablando con respeto, señora Que de señora Eh, eh, cálmate, a ver Cálmate, Lupe Yo sé cómo está la situación Yo sí sé, porque yo sí la conozco Y sé cómo es Usted no me conoce a mí, ¿verdad? Bueno, me presento Mi nombre es José Arturo Estrada Soy abogado Y mira, eh, no, no, no A ver, vámonos respetando Yo una vez vine a acompañar aquí al joven Porque también Él A ver A ver Cálmate, Lupe A ver, fíjese, desde ahí está mal Espéreme, déjeme hablar, chinga, hombre Déjeme hablar, pues No es propiedad privada Desde el momento en que usted nos dé el paso Desde No, no, no Pues usted nos dijo Pásale Bueno, pues te faltó la N Ah, bueno, pues ahí está Entonces Aquí la situación es Ver Llegar a un acuerdo, señor Sí, ¿sabe por qué? Sí, ¿sabe por qué? Porque Porque usted está mal Usted está aplicando la ley A su conveniencia Y no sé si usted está Dando una feria ahí en el juzgado Para que le hagan caso Está participando en cohecho Se llama ese delito Se me hace que usted está dando una feria Para que le hagan caso Porque eso que está diciendo usted aquí Y en los juzgados de aquí Eso no es ¿Cuál semáforo, Lupe? A ver, déjeme ¡Jaja, Lupe! A ver, no, no, no le diga nada A ver, déjeme hablar A ver, la escucho ¿Sí? Ay, nada más Ay, nada más Pues no te trabajas ¿Por qué andas borracha, Lupe? A ver, vamos a empezar por eso Ya la dejé hablar A ver ¿Usted qué va a hacer? Pues Si usted trabaja Usted está trabajando Aquí Usted trabaja Ya me dijo el joven Eh, ya me dijo el joven En qué trabaja Y qué hace Y yo ya la conozco también Porque una vez Y aquí Ni modo que el semáforo Se nos aviente a nosotros La que se nos avienta A los carros Es usted Ya ves, Lupe Si sí te conocen Yo te tengo grabada En un video mío ¿Cómo le montan sus pruebas? ¿Y usted tiene cámaras aquí? ¿Para que...? ¿En dónde las tiene? ¿Y por qué no están...? Eche, Lupe A ver ¿Dónde está el pinche semáforo? Aquí parece Jurassic Park Lupe, estás en el monte Lupe Aquí en el monte A ver Oye, la calle 5 de mayo ¿Dónde está el letrero? Yo no vi letrero de 5 de mayo Yo veo Mire Nos podemos arreglar Bien fácil Hay dos... ¿Eh? ¿Eh? Ay, Lupe Tú estás loca, hombre Sí se los voy a dar Pero que usted esté Adentro del bote, oiga Sí Así se los voy a dar Así se los voy a dar Tráigamelo Entre abogados Nos entendemos mejor ¿Quién? ¿Pedro quién? Dice que tiene paro ¿Pedro qué dice? ¿Pedro qué? ¿Quién es el maroma? ¿Ese era un boqueador, no? ¿El maromero? ¿No, papá? ¡No, no, no! ¿No? ¿Qué es el maromero? ¡El policía! ¡Ah! ¿Ves? ¿Cómo te delatas tú sola? Ella... Tú sola Te estás poniendo de pecho Sí Hay una influencia Sí, 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 sí Vamos a hacer el luto Pero ¿por qué, Lupe? Si tú no tienes la razón, Lupe Tú estás de verdad Sí, pues Pero tú no tienes la razón No 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 Mire Le voy a decir una cosa Aquí como dice usted Aquí hay dos maneras de arreglarnos O acepta un trato Acepta un trato que le voy a proponer O la voy a ir a contrademandar ¿Sabe por qué? Porque usted está falseando información Está falseando declaraciones Denuncias Está falseando información Y usted sabe A ver Ahí le va, bien sencillo Se paró en el ministerio público ¿Cierto? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Lo primero que le dicen ¿Qué es lo primero que le dicen Cuando le van a tomar su entrevista Su declaración? Usted me dejaron decir Contra a usted Por eso Le la protestaron Le dijeron ¿Usted protesta decir la verdad? ¿Usted está protestada Para decir la verdad ahí? No hay nada más De verdad Pues usted lo dice Pero lo que pasa aquí No es contrario A lo que usted Me está comentando ¿Por qué? Porque le está dando feria O les trabaja Hombre Usted les trabaja A los del poder judicial Para que los suban De puesto Y les Ay hombre Bueno Pero usted lo acaba Ya te investigamos Lupe No, pues no más Del que No lo vaya a dar Y que se lo vaya a llevar Al bote Estará bien Obrecerle algo No güey No, no, no Espérame Ya estamos acá A ver Mire Sí Pero yo soy Su representante legal Pues él es mi amigo Lupe No me está cobrando No me está cobrando Lupe No lo quisiste Eh, eh A ver Sabe que A ver Usted sabe que Todos Todos ciudadanos Tienen derecho A defenderse Todos Usted llevó a su abogado El maromero ese Que dice Entonces Él me trae a mí Él tiene el mismo derecho Que usted Ah Entonces Él no puede Él por más güey Ah Lupe Mira Lupe Yo no tengo dinero Él es mi amigo Por eso viene Y además Además es algo Que a usted No le va a importar No le va a importar ¿Qué sabe el que qué? Que yo no tengo Lupe Eso sabe ¿Qué podría ser? Una extorsión Oiga Que dice Que porque yo Tengo dinero Viejo Por eso No, eso es Una extorsión Oiga A ver Entonces ¿Por qué? Mire Aquí le estoy grabando Mira Descarada La vieja A ver Laura León Mira Ay Lupe Te voy a decir algo Tesorito Mira Te voy a decir algo Oh Lupe Te hablan mal Te enojas Te enojas Te hablan bien Te enojas Le voy a decir Ahí también le dijeron Que le iban a proporcionar Un psicólogo Porque usted ¿Por qué usted? A ver Pues sí Le tienen que proporcionar eso Porque usted es víctima De un delito ¿No? Ahora sí, sí Esto ahí no está loca Lupe Pero yo ¿Quién es víctima de usted? Yo te Yo te llevé al hospital Lupe A ver Yo te llevé al hospital Te pagué la radiografía Tuve que sacar un préstamo Ahí vas Ahí vas Enséñame un préstamo A ver Enséñemelo Enséñemelo Yo la acompaño No Mejor no Porque luego usted dice Que la violan No Mejor así ¿Por qué? Hola Y por eso le digo Que no Usted quiere Lupe Que yo no te hice nada ¿Quién? ¿Undra? No Pues que tiene Que lo grabemos Lupe Yo no te hice nada Lupe Mire Be quiet Be quiet Please ya ¿Qué? Vino Y me puso Hora Me puso Hora Me puso Hora Llega 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 Lupe Lupe No No Lo voy a aceptar Si no es cierto A ver Lupe No No Yo no te voy a hacer pruebas No Ni quiero A ver ¿Por qué no quieres Que te hagan pruebas? Con razón Vi un pastelote Tíralo Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo? Lupe Ahí le va Mire Fíjese bien Dentro de la A usted le dan Unas copias Bueno Me va a dar Esas copias Y como si tienen Derecho de verle Ahí Eso sí Que yo no te hice nada Lupe Hombre Mira Tú eras la que te me estabas insinuando Lupe Te revisaron Porque según por el abuso Te revisaron Allá atrás ¿Quién la revisó? Ellos no revisan El ministerio público No No Usted se le ofreció Al ministerio público ¿Le metieron el R15 o qué? Hoy Hoy no más Hoy no más No Lupe Tú no hayas Cómo sacar ventaja Lupe Ah Entonces Ya lo has hecho Es lo que te digo Es lo que te digo Viejo Ya caíste Tú solita Ya caíste Lo bueno es que La estamos grabando Y estas pruebas Van a ir para allá Y ahí nos vamos a ver Las caras en la audiencia Ahí Ahí lo vamos a No le tengo miedo Al maroma Ni a usted No No Pues Lo hacemos dar maroma No le hace La tiene Mire Desde que estoy viendo Lo que está diciendo usted La tiene mala asesorada Desde ahí estoy viendo Que no vale para pura maroma El barriga Ah no Mira Lupe Te van a meter al bote Te van a meter al bote Por difumación ¿A quién? No Yo no me presto Para eso La neta Es mi amigo Ahora ya No quiero hacer el ojo Ahora ya nos quieres hacer pelear A nosotros Ahora ya nos quieres hacer pelear Lupe A la que le voy a cerrar el ojo Es de usted Porque se lo dejaron bien grande Con la pistola ¿Te lo cozo? ¿Qué le hago? ¿Eh? 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 ¿Quién anda ahí? ¿Eh? ¿Eh? Oigan andan muy risueños ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le van a meter con acompañarte? ¿Me ha traído al mío? Oye Digo ¿Cuánto vas a querer? ¿Yo? ¿Eh? ¿El de acuerdo? ¿Eh? No El acuerdo es para ya finalizar este pedo No se le va a dar nada Se le va a dar 500 pesos ahorita ahí ¡No! ¡Pues eso me dio pecho! Pues se ve que se lo cierra A ver dale los 500 ¿Quieres 500? ¿Quieres 500 Lupe? ¡Pues eso me dio pecho! ¿Ah? Te dije que ira Si te traía un abogado No te iba a dar nada Lupe Porque no tienes las de ganar Todavía le estoy dando 500 pesos A ver ¡Esta coborna! ¡Ahora! 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 Yo le estoy diciendo Para que se acabe el problema Allí ya me está cobernando Con licenciado ¡Ahora! ¿Ya ves? ¡Ahora está coborna! ¡No! ¡No Lupe Tú ya no hayas que! ¡Ahora! ¿Sabes qué? ¡Ahora! 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 ¡Dame 50! 50 pesos Sácalo ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cálmate Lupe! ¡No mamá! ¡1 75 mil Que están en la factura! ¡Pero te voy a hacer el descuelto! ¿Por qué te queden en 50? ¡Cálmate Lupe! ¡2 3 4 de 25! ¡Ah! ¡No! ¡Miren! ¡No! ¡No! Ahora nosotros salimos embarrados ¿Sabe qué? Usted es toda una celebridad Oiga Hasta por ver La quiere cobrar Hasta por estar Perdiendo el tiempo aquí Y todavía Esperase Todavía faltan mis honorarios Y la gente a mí No me apoya Usted es la que me va a pagar Ahí se los voy a cobrar Y le tienes que pagar a él Y todavía te va a meter al bote por mentirosa vas a ver vas a ver ya nos hiciste enojar no y hoy o nos arreglamos o nos arreglamos o como vamos a arreglar este si si o esta o esta o esta oi que se estaban riendo pero no se si sea juaná escucharon como que estaban cuchichando estaban riendo estaban ahi como riendo mira ahi esta ni tienes a nadie ahi esta donde esta juaná ya soy yo alguien a mi no me amenace a ver deme el numero de carpeta investigación deme el numero te vas a ver no sabe mira si viene a ver ahora ahora no hay que no hay no hay al ¡Hola, chingadera! ¡Hola! ¡Una, ya ves que esa chingadera siempre se pierde! ¡Hola! 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 ¡Ya andan haciendo de agua! ¡Hola! ¡Ya andan haciendo de chivo los tamales! ¡Ah, Lupe! ¡Eres mal pensada, mujer! ¡Me traes! ¡Eres mal pensada! ¿Qué pa? ¿Qué pa allá? ¿Para el final no está el baño, Lupe? Hoy la anda cantando la comadre hoy. ¿Vienen del baño, Lupe? ¡Sí, la vieja Lupe, se mal! ¡Eres, Lupe! ¡Están escuchando, se están sacualeando! ¡Todo es cierto! ¡Por eso les dije! ¡Sí, sí, la vieja Lupe! ¡Sí, Lupe! ¡Elvena, elvena! ¡Nomás me dijo que me fuera por su vida! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me invito a buscar a la Blanquita! ¡Todo es! ¡Todo es! ¡Y esto, comadre, Lupe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Lupe! ¡I! ¡Ahora, güey! ¡I! ¡Ya vamos! Tranquila, tranquilo, tranquilo! Tranquila, comadre. ¡No creas que me invitan a la barra! ¡Ahora, vamos! ¡Y borracha también, viejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no creas que me invitan a enseñarle cómo la vas al pedorro! ¡No creas! ¡Sí! ¡Gatua! ¡No, man! ¡No, comadre! Agua, ¿eh? Viejo, Agua, ¿eh? Agua, ¿eh? Estos se nos van a dejar venir, viejo. Y luego ahorita ya la prendieron. Agua! Agua, ¿eh? ¡Vienen a buscar de mí! ¡Col, vienen a buscar de ti! ¿Cómo están estos cabrones? ¡No, hombre! Agua, viejo, vente, viejo. Agua, viejo, dale, 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 dale. Venganse, güey. Venganse, venganse. Venganse, güey. Ahí vienen, güey. Venganse, güey. Venganse, viejo. No, güey, te digo que... Aguas, güey. Venganse, viejo. Nos van a buscar. No, ¿qué traes? ¿Qué? Nos van a... Que nos va a querer, ma. Aguas, 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 aguas. Aguas, Junior. Es que no agarramos ni palos ni nada, viejo. Pinche traicionero, tú. Venganse, pa' acá. Pinche traicioneros. Arregla con A primero. Ahí te andan haciendo de chivo los tamales. ¿Eh? ¿Qué le voy a pagar? Manténla tú. Pinche traicionero. ¿A qué chingo la atropellas? Yo no la atropellé. Tú fuiste el cabrón. ¿Qué le voy a pagar? Te cantopeño. ¿Qué le voy a pagar? ¿Yo fui? ¿Eso fue? Es cierto. Ay, güey. Sí, ya valió un rato. Es cierto, mi cabrón. Aguas, viejo. No, eh. Aguas, viejo. Aguas, viejo. Andan pedos, güey. Y andan pedos, güey. Andan pedos, viejo. Vente, güey. Andan pedos, güey. Aguas, viejo. Aguas, güey. Aguas, güey. Aguas, güey. Aguas, güey. Aguas, güey. Voy. Hasta viejita te dicen. Andan pedos. Andan pedos, andan pedos. Andan pedos, cabrón. Andan pedos, andan pedos. Por decirle, viejita. Andan pedos. Andan pedos. Ahora, ahora, ahora. Mira, hasta la comadre es borracha. Hasta la comadre también es borracha. Andan pedos, andan pedos. Andan pedos, cabrón. Andan pedos. Hey, a ver, hey. Tranquilos. Aguas, eh. Aguas, aguas. Aguas, aguas. ¿Cuál? Aguas, págale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo bueno es que todo queda entre comadres, eh. Aguas, págalo. Lo bueno es que todo queda entre comadres. No. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No. Ahí la otra, güey. No. Ahora la otra. Ahora la otra también. Aguas. Aguas. Oye, que quiere una mochada, dice viejo. También vieja, vaquetona también usted. ¿Eh? Ya los tiene bien amastrados a todos. ¿Eh? Vájale. Vájale. Mira nomás cómo me lo dejaste esto de pinche tunca. No. ¿Eh? Pues así. Oye, nada más, Lupe, ¿cómo te dicen? ¡Tunca! ¡Por eso te anda engañando! ¡Tunca, viejita! ¡Viejita! ¡Puros insultos! ¡Puros insultos! ¡Puros insultos! ¡Puros insultos! ¡Puros insultos! ¡Puros insultos, Lupe! ¡Puros insultos, Lupe! ¡Salen chingadas, hombre! ¡Puros insultos! ¡Mira! ¡Nosotros te estamos hasta defendiendo, Lupe! ¡Te estamos hasta defendiendo, Lupe! Después arreglamos lo de nosotros. ¡No manches! ¡Anda con la comadre, Lupe! ¡No te cuenta, Lupe! ¡No te cuenta, Lupe! ¡Ay, ya la tienes que respetar! ¡Ya no tiene nada! ¡Ahhh! 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 ¡Lupe! ¡Ya la despedia, Lupe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, cántale, cabrón! ¡Ándale, güey! ¡Áhhh! ¡Áhhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no! ¡Ey! 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 ¡Andale, che! ¡Y ahora, qué coca, ya vas! ¡No traen como piñata! ¡Ey! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡No otra! ¡No otra vas a atardecer! ¡Se ha ajuntas! ¡Se ha pegado! ¡¿Qué le sacó?! ¡¿Qué le sacaste, Lupe?! ¡¿Qué traes, Lupe?! ¡Tray una pistola?! ¡Trae una pistola! ¡Trae una pistola, güey! ¡Tray una puzca, güey! ¡Lupe, calma! Lupe, no vayas a hacer una tarugada No hagas Te estás apuntando para ti Te estás apuntando tú, Lupe No sabes ni usar la pistola No, Lupe, te estás apuntando tú ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya se van otra vez al cuartito, irá Ya se fueron Uy, ya te dejaron, Lupe Uy Yo que tú los perseguí, les tiraba a fuscazos Tírales, Lupe Vamos, viejo, vamos, viejo A ver dónde va Dale, Lupe, dale, Lupe No puedes, Lupe Ay, joder Tírales, Lupe Anda tirando para todos lados, wey, no la sabe usar Lupe, nada más, agárrala bien Dale, viejo Tírale Tírale, 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 tírale Ay No, Munra, por eso se quiere tumbar, Feria Sí No se quieren mantener de ahí Sí, güey Ahí les va Ahí les va Venga, turroña Lo trae bailando el jarabe tapatí, mira Sí, le está tirando, viejo Le está tirando las patas, viejo Cálmate, viejita, cálmate Oye, cálmate, viejita Cálmate Mira ahora quién saqué, le dieron, Jaira Y ya se está poniendo peda, viejo Mira, la comadre le dio Ay, viejo, te va a tirar, te va a tirar Tiró balazo No, viejo Lo está tirando para arriba Cálmate, Lupe Escóndete eso, Lupe Guárdate eso Írala, írala, cómo se empina, írala Se está poniendo bien peda, güey Ay, de la decepción amorosa, güey Ójala y la podemos Le dio un... Cálmate, viejita, le dice Cálmate, cálmate No, cálmate, que me llores Cálmate No, para, eché un pegue Nosotros no tomamos Cálmate, Lupe, cálmate Cálmate, no, no, no No, cálmate, apunta eso para allá, Lupe Aguas, viejo, aguas, viejo Se le vaya a salir La traes al revés La traes al revés Te estás apuntando Tú, te estás apuntando Te estás apuntando Tú, Lupe Pendejo, te vas a matar Lo que tú le has tronado Pues es contra él, Lupe No contra nosotros En la pata, Lupe, en la pata Dale a otro, dale a otro Que te pague la pensión Uy, que te pague la pensión, dice aquel No, Lupe, pues si es contra él No, sí, cálmate, por favor Lupe, si es contra él Todavía te hacen lo que te hacen, hombre Ahora 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 Cálmate, Lupe Y Lupe Cálmate, cálmate Ándele Ándele Cachado Dale, Lupe, dale, Lupe Ándele Ándele, ándele, Lupe Sí, Lupe, sí Lupe, tú solita No vas a poder, eh Tú solita No vas a poder Ándele Ándele Ándele, señor Ándele Eh, ya te la vieron ¿No quieres de reemplazo al flaquito? Ya Ya te la, ya te la vieron, Lupe ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? Que te quiere de reemplazo ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué te hice de qué? Yo no te hice nada Ah, no, tan loca, Lupe No, tan loca Sí, güey ¿Qué? No, 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 no No No, no, Lupe Tan loca, Lupe ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Me voy a pelear por ti, Lupe? No No No, yo no te dije que te quería No, tan loca, no No, tan loca Yo no te dije eso, Lupe Ya ni dispara tu chingada pistola, Lupe Ándale Está casquillado, vete Ya se le encasquilló Ya se te encasquilló, Lupe No, mai Esa, comadre Esa, comadre Esa, comadre Lupe Lupe No, no, no No Vete, viejo Vete, viejo No Están locas, güey No 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 le vamos a dar nada No Yo no, no, no No, yo no quiero atropellar a nadie Bueno, Viri le van a dar Sí, sí Ahora Mírala No, Lupe No, no, no No, ustedes no están bien No, viejo Andan bien borrachas Mírala, mírala, mírala Mírala, comadre No, no, Lupe No, tú estás bien loca Dale, viejo No Aguas, aguas No, tú estás loca Ya Ya no tomen Ahí la llevas un la Yo les cobro 40 Mira, eh Estás pidiendo una atropellada Y la traes un la Está pidiendo una atropellada No 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 Ah, mira Lo bueno es que lo estamos grabando Todo queda grabado Mira No, no, no Lupe Se te va a ir Jonás Se te va a ir Jonás Estás celoso No Voy a estar celoso Tú estás loca Se te va a ir Jonás Se te va a ir Jonás Ya Jonás ya estás Mira Mejo Lupe Lupe Vamos a hacer algo Un trato Agarramos nosotros a Jonás Y nosotros nos encargamos de Jonás Pero vamos a hacer un trato Ahí está Lupe Lupe Espérate, dice que deja que se vaya Ajá ¿No quieres que escuchen? No, pues de por sí ya le hicieron de chivo Ahí te va Ahí Mire, siéntese ¿Qué? Siéntate Siéntate Porque no puedes Mira Lupe Lupe Que tú te aventaste Hombre Mira, ahí va Nosotros agarramos Nosotros agarramos a Jonás ¿Qué? ¿Qué? Por eso estoy A ver A ver A ver A ver Suéltala Suéltala Échala ¿Cómo les voy a poner? ¿Una bomba? ¿Eh? ¿Pero todos? ¿Sos van a ayudar? ¿Pero todos con más? ¿Y a tomar el bote? ¿Ah? ¿Los quieres meter al bote? Sí ¿Y por qué cargos? Por también una de Dios Yo creo que no te lo pongo en nadie ¿Y qué? ¿Y qué vas? Si no se puede da viejo ¿Por bigamia? Ándale Por bigamia Oye, este que na bigamia Por la bigamia Por la bigamia Oye, esta pues Por eso los puedo demandar ¿Entonces quieres que él los demande? ¿Eh? Sí Por ahorita Que le dan una chinga Ah O sea, me quitas la demanda Pero ¿Quieres que le peguemos una chinga a Jonás? Por tu madre ¿Y a la comadre también? Sí ¿Eh? ¿Y vas a quitar las demandas? Sí, andate dale ¿No te gusta la chinga a Jonás? Oiga No Oiga, ¿a que te gusta la chinga? No 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 ¿Qué te gusta la chinga a Jonás? No, a mí no me... Pues tiene dinero, oiga ¿Eso yo le deseo a la chinga a Lolo? ¿Eh? ¿Vale a repuntar a Lolo? No, así no Pero después se agarró a estos billetes Ah, poco así ¿Cuánto? Ah, Lupe ¡Ah, Lupe! ¡Che, Lupe! Ya es privado tiene ya Lupe, Lupe ¡Ajuele! 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 ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Mire! ¡Mire! A ver Pero mira, güey Te está diciendo que nomás una demanda Si le metemos una chinga Pero, pero ¿y la otra? ¿Me la vas a quitar también? ¿Todas? Y ya empezaste pues, Lupe ¿Qué me va a gustar, pues? No, no, no le contestes No le contestes porque eso quiere como que quiere incriminar, güey Mira Ey, pero a ver Ya no me vas a engañar, Lupe Espéreme poquito Mira, güey Yo casi quiere tener más dinero A ver Conoce tres A ver Conoce tres Demandas, güey Sí, sí O sea, también hay que tener Hay que tener cuidado con estas domingas Sí, porque ya me lo ha aplicado varias veces, viejo Por eso te digo A lo mejor van a querer más billetes Lupe ¿Cuándo vas a quitar la demanda? El lunes, ¿cuándo vas a quitar la demanda? El lunes no trabajan ¡Mirrujo! Mañana ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Viste la seña? Sí, sí ¿Viste la seña? Pues dale, pues Que se haga el trato, pues Entonces Le pegamos la chinga ahorita a Jonás Tú vas y la quitas Pero si no la quitas Mi amigo no va a meter A Jonás al bote Y a la que te va a demandar es a ti ¿Sí? Dale, pues ¿Sí, viejo? Vamos a buscar a Jonás, pues Dale Vamos a buscar a Jonás Con pata chuta, pero ahí andero Ya más quebrada no puedes andar, Lupe Sí Sí, sí Sí, sí Oiga Mire, pero le vamos a aventar Cuéntenos, yo no sé Sí Tú, mira, tú tráinolo Tráinolo Háblale Háblale mejor Háblale Así como te engañaron a ti Así Sí Sí No, a ti no Te quitan nomás Nada más te quedas Es pa' un lado, tú Tú Háblale ahí Pero tráinolo ya Tráelo pa' Sí Sí, es que anda enojada, vieja Andan enojada Y si no pegan a los dos Pues sí, anda Ya está a los dos, viejo Sí, pues Andan enojadas, viejo Si no le pego a... ¿Traes cuatro, viejo? Si no le pego a doña Perlos, viejo No, pues si le pegas Y es que si le pegas a ella Que te traen un pompil Que te traen un pompil, viejo ¡Ale un pompil! ¡Ale, que te estoy cagando! Sí, güey ¡Ale, que te traen un pompil! Andan pedos siempre, viejo Por eso ya nadie les da trabajo, viejo No, pues quieren estar agarrando un guete Y lo van a sacar, güey, pa' Pa' De los trabajillos que le caen, güey Trabajillos ahí Esos de ahí del Poder Judicial, güey ¿Y crees que luego luego se aventó esa? Vamos a hacer su reacción Dile que venga, Lupe Sí, pues lo que te decimos Tráetelos Tráetelos Dile que ya traes el dinero ahí Lupe Lupe Ya te dimos el dinero ¿Va que sí? ¡Horra! ¡Horra, tu madre! ¡Horra, con él! ¡Horra! ¡Horra, tranquila! ¡Horra, tranquila! ¡Horra, tranquila! ¡Horra! Sí, sí lo quiere, sí lo quiere chingar, viejo No lo quiere, güey Sí Sí ¡Horra! ¡Horra, tranquila! ¡Horra, ya te lavaron el pez, hijo! ¡Horra, tranquila! ¡Horra, tranquila! ¡Horra, vacila! a los brincar viejo Lupe ellos que se vengan adelante que se vengan adelante Lupe si si nada mas que te vamos a dar el dinero a ti conas Lupe tu espérate allá atrás tu espérate allá atrás Lupe ahí esta el rollito de billetes ahí esta ándele wey dale viejo dale viejo dale viejo dale quítate tu Lupe ahí estan los billetes ahí esta hay esta ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta áinte le cuello déle guey no lo dejes no lo dejes no lo dejes sirve allá Lupe no lo dejes la sucérate vale si lo está tronando saco cuete viejo que paso con eso Lupe quítasela Lupe viejo no traes de las bolas de las de bolas que avienta las de bolas tiraselas porque ese wey trae el cohete ya no 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 ya no no nos tiró wey nos tiró nos tiró wey nos tiró wey nos tiró wey mira viejo hay que tratar de irnos pegados por acá wey y vamos oye wey está tirando mira la comadre la comadre aquí anda bien jarra mira trae ahí la jarra tírala viejo pero hay que darle unas patadas al Jonás la comadre no hay pedo mira le damos unas patadas al Jonás y ya nos salimos viejo para cumplir con Lupe para que vaya y quite la demanda el lunes hay que agarrar al Jonás hay que agarrar al Jonás hay que agarrar al Jonás wey porque luego va a decir que no le cumplimos ira 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 ahí está Jonás ahí en tus pies en tus pies acérralo wey acérralo wey ántale wey ántale wey ántale wey ántale wey ántale wey dale viejo dale viejo vámonos 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 ya cumplimos Lupe ven tú sola Lupe Lupe ven tú sola ven te Lupe córrele Lupe oh manch Ohご thinking mira vámonos vámonos de nuevo vámonos vente Lupe Córrele Lupe Acá te esperamos en la sala No sabe güey No sabe leer No sabe No sabe leer güey A ese güey ya le traía ganas ya güey Algo más güey Si me lo trae No ya no viene güey No los mareamos Ya no viene Lupe Ya estamos en la sala Lupe Amigos dejen su reacción Dejen su reacción ¿Ontas pues? ¿Ontas? ¿Onde? ¿Ontas? Ah que está acá en la sala viejo ¿Ontas? ¿Ontas? Ya cumplimos Lupe Ya cumplimos Ya siéntate ya Ya nos vamos a ir Ya siéntate Ya siéntate ¿Ontas? ¿Ontas te firma? ¿Eh? ¿Ontas te firma? No el lunes El lunes vas a ir a quitar eso Es que ya me tenia este Lo madre general No y lo va a meter Este al bote Ya dijo Yo lo meto al bote Yo A ver Dígame Este es el cabrón No me pasa No me pasa No me pasa A los chiquillos ¿A poco tiene chiquillos oiga? ¿A poco tiene chiquillos oiga? ¿A poco tiene chiquillos oiga? ¡Ay! ¡Jabrón Lupe! ¡Ay! ¡Nada, nada, nada! No pues ¿A por eso lo puedes demandar viejo? Sí, yo le hago el paro doña Lupe ¿Quieres dinero entonces? Óigalo Síguete arco Oye Oye, ¿qué me dice? Pues sí ¿Ahí está? Ahí está Ahí está ¿Y tú le ibas a dar el dinero que le ibas a hacer? No, pues una feria ¿Cuánto le pago una feria? No le puedo decir cantidad aquí Pero sí Sí le sacamos una feria para que le pague ¡Un más en el treno! Ah, pues ahí está ¡Un más en el treno! Ahí está Entonces ir al lunes me quitas a mí la demanda ¿Eh? Y se la van a poner a Jonás Para que le quites dinero a ese cabrón ¿Eh? Pues sí, te conviene más Entonces ya está el trato hecho Lupe Ya está ¿Sí? No, pero es un panalito ahí ¿Un qué? Un panalito ¿Un panalito? Sí No, te dejo para uno ¿Pero dónde lo vas a comprar? Aquí en la tienda de China ¿Cuál tienda? Déjate, te dejo para uno Pero vas a ir a comprarlo Lupe ¿Pero vas a ir a comprarlo Lupe? Espérate ¿Pero tienes dinero que? No Nada más traigo 100 ¿Qué? Déjale, le doy viejo ¿Tú le das? Sí Bueno, pues ya le diste Ya me voy A ver Ven Ven Ah, cálmate Lupe, hombre Ah, cálmate Lupe, hombre Ah, cálmate Lupe Suavecita Lupe Ya ¿Está bien? Sí Ándale, pues te compras uno ¿No? ¿Eh? ¿Uno de acá? No Ya te di, Lupe Sí, yo no traigo Ahora sí le fallo Lupe, hey, ¿qué es Lupe? No, pues yo traigo el conocimiento Para meter a aquel güey al bote Mira Lupe Este te va a tirar paro Y le vas a sacar un billetón Pero no me vas a comer Que no Estoy diciendo que no traigo Pero lo que traigo es el conocimiento Para meter a aquel cabrón al bote Y le vas a bajar buen dinero Ah, pues ahí está Con una que le baje Lupe Síguelo dejando con la comadre Síguelos manteniendo Lupe Alcánzate Ahora dale la chinga tú Ándale pues Bueno Me invitas Para si lo cuelgas de ahí Venir a grabarlo Ándale Ándale pues Lupe El lunes El lunes Quitas eso, eh Van a ir a checar Y si no le voy a decir a él Pues te van a demandar a ti Lupe No, 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 no ¿Cuál rey a la tienda? No, ahorita vas tú No, no, no No, cálmate, cálmate Ahorita No, 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 no Cállate Lupe Cállate Lupe Cállate Lupe Se baña ¿Eh? ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, el otro día se bañó Ah, también te está allá ¿Te das tallones? Sí Ándale pues Lupe La vas a quitar, eh Pero quédate aquí Ah, ya, 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 Lupe Ayúdame Ya Vámonos viejo, vámonos Ya, vámonos Vámonos, vámonos Ya Ya, ya, ya Estaba diciendo puras tonteras Lupe Puras hinchas tonterías Estaba diciendo ya, vámonos ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.